Sí, Pregonero está con Lucas Vanegas. Lucas, ¿qué balance haces del partido de hoy? No, creo que fuimos protagonistas desde el primer minuto. Lo supimos llevar por delante los primeros minutos hasta conseguir el gol. Después del gol creo que ellos empezaron a salir. Era obvio que iban a salir. Y nosotros mantuvimos la calma y por momentos creo que si estábamos un poquito más fino adelante, alguna que otra contra, hubiéramos hecho algún gol más. Pero bueno, ya está. Se terminó el partido, terminamos ganando. Mantuvimos el arco en cero, que era lo importante. Y bueno, clasificar a la Copa, que era nuestro segundo objetivo. Fue un año difícil, con muchos obstáculos, pero el negro Vanegas siempre estuvo. Sí, contento porque sabía, trabajé desde el primer día que supe que me iba a quedar, trabajé para tener mi oportunidad, para aprovecharla. Y bueno, así fue. Terminé siendo uno de los defensores que más jugó. Y contento porque otra vez Comunicación está en las primeras planas. Y está siendo protagonista como se merece el club. Y bueno, hay que acompañarlo y a poquito cada vez que crezca un poquito más. Porque creo que estamos para dar un salto de categoría. Y finalmente, ¿qué es lo que sigue? Descansar, prepararnos bien para la pretemporada y arrancar de la mejor manera el torneo que viene y tratar de ser protagonista, ir por el campeonato y bueno. Pero falta, hay que mantener la calma. Estos tres partidos que no nos convirtieron no viene bien, nos está haciendo más sólidos. Pero bueno, hay que pensar que Comunicaciones están en los primeros puestos por mérito propio. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.